¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy en el Vlogmas número 19 vamos a dar nuevas utilidades a las bolas de Navidad y otras cosas. A estas estrellitas de forest pan y de madera las podéis usar como pendientes o colgantes de móvil. Las estrellas más grandes las podéis poner en la mochila o en el bolso. Y las bolas más pequeñas podéis ponerlas de colgante. La decoración que os he enseñado es hecha por mí, lo que sería divertido es la que venden en las tiendas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con un nuevo Vlogmas. ¡Adiós!